... Le comunico que el señor gobernador nos ha recibido, le ha dado instrucciones al ministro de Economía que nos reciba, que nos ha atendido muy bien y nos dijo que lo nuestro, las planillas que manda el Instituto de Previsión, la manda ANSE para que se haga el pago de la deuda que nos debe. La carpa va a quedar ahí, pero vamos a sacar todos los carteles que estén a la vuelta de la carpa. La carpa seguirá hasta que nos paguen lo que nos debe. Y agradecemos al señor gobernador y al señor ministro por la atención que tuvimos nosotros. Estamos en la espera, creo que para el mes de noviembre se hará el pago a los jubilados que en ocho años no han recibido, no han recibido en los últimos días. Ya estoy en dos ocasiones y tenemos una solución prácticamente del 95% solucionado del problema.